Bueno, continuamos con la historia de la mano incorrupta de Santa Teresa y Franco. Pero, ¿qué es lo que tenía esta mano que tanto le atraía al caudillo? No hay duda de que la rediccia le trajo mucha suerte a Franco, ¿no? Porque ganó la guerra y se hizo amo y señor de la patria, liberándola de las hordas rojas judeomasónicas. Parece ser que el caudillo le atribuía a la mano poderes sobrenaturales y no quiso desprenderse de ella durante el resto de su vida. La incluyó como una más de su séquito, de su séquito oficial, que la llevaba consigo a sus viajes por la península, incluso en sus vacaciones veraniegas en el Pazo de Meirás o en San Sebastián. En el Palacio del Pardo, que era su residencia oficial en Madrid, su residencia habitual, se la llevó a su propio dormitorio y mandó que hicieran una especie de reclinatorio para colocarla allí encima y así contemplarla mientras efectuaba sus rezos diarios, en los cuales rogaba por una España una, grande y libre. Y bueno, el tentinera de Occidente, que era otro con los apelitivos que se denominaba el caudillo, el tentinera de Occidente, usaba la santa mano para diversas cosas, por ejemplo firmaba las numerosas sentencias a muerte, que tuvo el deber de ejecutar contra los enemigos de la patria, utilizaba la mano para bendecir las penas de una muerte. También le solicitaba ayuda durante los años de la pertinaz sequía, le pedía que lloviese, en los años 50, que hubo una gran sequía. La mano iluminó con la grandiosa idea de realizar pantanos a lo largo y ancho del territorio español, una gran idea, sin duda, iluminada por la santa. Pero no solo le ayudaba en este tipo de trámites guarnamentales, también su asistencia era inestimable en ámbitos más domésticos, como por ejemplo cuando la usaba en la ducha para explotarse la espalda, o usaba la mano, o también para masajear todo tipo de dolores musculares que pudiera tener el caudillo, nada mejor que la mano de santa, ¿no?, para adiviarlo. Incluso se la llevaba de caza. Y con el paso de los años, ¿no?, cuando el caudillo empezó a temblarle un tanto el pulso, en excursiones cinegéticas, la santa mano guiaba su escopeta y hacía que acertara a cazar las más escogidas piezas, ¿no?, como ciervos, reno, jugamos, también en la pesca, ¿no?, le guiaba su caña milagrosamente para que pescara unos peces enormes, ¿no? Todo esto lo podemos ver en los documentales del nodo, ¿no?, como el gran caudillo era un as de la pesca y de la caza, ¿no? Ahora bien, un día que no se la pudo llevar de caza, la mano de santa Teresa, porque su mujer, Carmen Polo, se la pidió, ¿no?, le dijo, Paco, no te lleves hoy la mano de caza, porque la nieta, la Carmencita, tiene fiebre y está malita, la pobre, quiero aplicarle la mano en la frente, la mano de santa en la frente para ver si se le pasa la fiebre, ¿no? El gran caudillo, magnánimamente, se la cedió, ¿no?, le dijo, bueno, venga, os la dejo por hoy, os la dejaré. ¿Y qué pasó? Se fue de caza y casi nos quedamos sin caudillo. Hubo un accidente, justamente, de caza, la escopeta le estalló en la mano, la carga de la escopeta, ¿no?, le estalló en la mano izquierda y fue un susto tremendo para el caudillo, ¿no?, porque al final no fue nada grave, pero fue un gran susto para él, ¿no? Se dio cuenta en ese momento, Franco, se dio cuenta de que no era inmortal. Comenzó a pensar en los misterios de la vida, en qué iba a ocurrir cuando él no estuviera allí, ¿no?, cuando iba a ser de España sin él, ¿no?, empezó a plantear muchas cuestiones, ¿no?, pero lo que tuvo claro es que no volvería a separarse nunca de la santa mano de Teresa, ¿no?, ya no se la dejaría ni a su nieta ni a nadie, vamos, la quedaba para él cien por cien, ¿no? Tenía una relación entrañable la mano y él, ¿no? En los ratos de ocio, ¿no?, nos gozaba de la compañía de la mano, sobre todo en los juegos de cartas, porque, como todos ya sabemos que Franco era un gran aficionado a los juegos de cartas, ¿no? Con la mano formaba pareja de Mousse, ¿no? Franco y la mano formaban una pareja de Mousse invencible, ¿no? Cuando jugaban contra otros generales, que también eran grandes generales, que habían contraído grandes méritos en la guerra civil, jugaban contra Franco y la mano y, pero nada, nadie, ninguno, era capaz de ganarles, ¿no? Eran unos jugadores de Mousse increíbles, ¿no? Sobre todo cuando la mano hacía de mano, era... siempre ganaban, ¿no? Todas las vacas y todos los codos, vamos, no conseguían, los contrincantes, no conseguían tampoco descifrar el código de señales secretas que se hacían entre ellos, ¿no? La mano y él. Diría así que se entendían casi telepáticamente. Era algo increíble, ¿no? También queremos comentar cuando... una entrevista que hizo el último presidente de nuestro glorioso régimen, que fue el eminente Carlos Arias Navarro, que en una entrevista en la televisión, ¿no?, retó a la gente que dudara del vigor del caudillo o de la capacidad del caudillo para seguir llevando el tumón de la patria, ¿no?, que había gente que decía que ya estaba mayor, que ya no podía, ¿no? Pues el gran Arias retaba, ¿no?, a la gente a que fuera a altas horas de la madrugada al Palacio del Pardo y que verían allí en el despacho del caudillo una lucecita, una lucecita en su despacho, en la que... lo cual hacía constancia de que el caudillo seguía ahí velando por el bien de España hasta altas horas de la madrugada. Pero, en realidad, en realidad lo que hacía el caudillo es que se dedicaba a jugar interminables partidas de cinquillo con la mano. Eso era lo que hacía ahí con la lucecita, ahí hasta tan altas horas. ¡Ay! ¡Qué felices días que pasaron! Con mucho compañía. La mano llegó a ser como una mafia de la familia. Era así como parte de su propio ser, ¿no? Pero, nada es eterno en este desdichado mundo. Ni siquiera un hombre tan grande como Franco puede quedar libre del inexorable final que a todos nos espera. Fue a finales de 1975 cuando el caudillo enfermó. Le recomendaron que era mejor trasladarle al hospital donde podrían atenderle mejor, pero se negó rotulamente. No quería moverse del pardo, no quería separarse de su más preciada reliquia. Pero, después de su cuarto ataque cardíaco, cuando ya sentía que la vida se le escapaba, el Generalísimo se encomendó a la santa mano incorrupta de Santa Teresa, luterna compañera. Le imploró que intercediera por él ante el Altísimo. que le salvara de las guerras de la muerte o que al menos se llevasen su alma en paz, sin sufrimiento. Desde su cama le pidió a la mano que imploró, ¿no? Y la vio desde su cama vio como la mano le respondía juntando los dedos y haciendo así como los emperadores romanos hacían a los gladiadores. Al día siguiente fue trasladado al hospital y es de todos conocida su larga agonía hasta que estaló su último suspiro. Tras la muerte de tan insigne hijo de la patria la mano de Santa Teresa fue de vuelta al convento de Carmelitas de Estalzas de Ronda donde sigue hoy en día y donde cualquiera puede tener el honor de visitarla. La verdad que allí está bastante desaprovechada. No se saca suficiente partido de sus propiedades milagrosas. En los tiempos que corren la santa mano incorrupta sería un remedio ideal para ese mal tan endémico que sufre nuestra patria que no es otro que el de la corrupción política. Bastaría con coger al político corrupto de turno y darle una buena colleja con la mano incorrupta para que así quedara libre de toda de toda corrupción y de toda tentación futura y se arrepintiera de sus delitos pasados. A Julián Muñoz por ejemplo la collejita y devolvería todo su dinero todo el dinero que se llevó en bolsas de basura a cuentas de Suiza. O Francisco Camps llevaría todos sus trajes a los contenedores de ropa para los más necesitados. O Luis Roldán que se haría Hare Krishna y se haría se iría a lao. En fin habría que sacar la mano más a pasear más a medudo porque no hay duda de que el país la necesita. Y ya que estamos metidos en estos temas incorruptibles no vamos a dejar escapar la ocasión de hablar de otra anécdota que tiene como protagonista el brazo izquierdo de la santa de Santa Teresa. Este brazo izquierdo que está en Alba de Tormes junto con el corazón pues allá por los años 70 un par de monjas un par de monjitas de este convento de Alba de Tormes se la llevaron a Estados Unidos. Se la llevaron para una visita a una congregación amiga para que la pudieran disfrutar allí al otro lado del Atlántico también. Pero al ir a pasar por la aduana pues le llevaron la extremidad en un religitario y entonces el funcionario de aduana se encontró con esa reliquia y se mostró muy sorprendido ¿no? Dijo ¿esto qué es? ¿esto cómo pongo yo? No encontraba ninguna casilla en la que colocar un objeto tal ¿no? No para que pagara los impuestos correspondientes ¿no? Entonces el tío era muy era muy escrupuloso en su oficio y claro no iba a dejar que el brazo el corrupto pasara sin pagar impuestos o sea que como en su listado no encontraba nada pues lo más parecido que encontró fue la casilla de salazones y pescado ahumado ¿no? Por eso decimos antes que no era la primera vez que se relacionaba con los ahumados ¿no? Este funcionario colocó o marcó el brazo incorrupto dentro de la casilla de salazones y pesca salada y ahumada ¿no? Por su probablemente por un segundo apellido de la santa tiene muy poco que ver ¿no? Era ahumada ¿no? Santa Teresa ahumada Bueno esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarnos esta vez hasta hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!